¡Hola amigos! Bienvenidos, bienvenidas a Cerculeón de Viernes, Viernes de Feria, Viernes de Tío de la Porra, Viernes de Sonrisas, está todo el mundo con un jiji jaja, menos Salva Fuster que es de Oliva. ¿Por qué? ¿Qué tal Salva Fuster? Buenas tardes. Bueno, no será por fiestas que tenéis en Oliva. A mí me han invitado a venir a las fiestas. Ya, ya, pero vienes de visitante, nosotros es que lo llevamos en el alma. Aunque no te puedes quejar, en Oliva hacéis fiesta hasta por calles. Fiesta de San Vicente, fiesta de Moros, fiesta de Falla, fiesta de tal, medio año, fiesta de la pebrera falsida. ¿No te ha contado la última? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Vengo de ver. Este hombrecillo que sonaba Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Que sonaba de fondo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el único serio de la... Sí, porque tiene nivel... Nivel. Sí, porque lo del martes fue deleznable. No, no, pues no, pues no. Deleznable. No, pues no. Me han dicho que fue súper divertido. ¿Ves que no te equivocas? Bueno, ahora dime, para divertirle a la camiseta con la que te has presentado. Ah, a este programa. Luego nos lo cuentas. Vale. Si nos estáis escuchando por la radio, os recomiendo que lo veáis por la tele. ¿Te puedes ver la última? No. Estaba presentando a Guillermo. Ah, perdón, perdón. Hola, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Hombre, por favor, respetad. Bencheu País Amorra. Exactamente. Yo de la porra. ¿Qué ibas a...? ¿Te das cuenta de que te cuente la última? La que me ha fechado. ¿Para qué cosa? Ah, que te lo cuente. Va, no vengáis con... ¿De speaker de speaker? ¿Pero para qué? ¿Y por qué no me lo contasteis el martes? Porque lo teníamos guardado para hoy. Ah, lo tenéis. ¿Qué? ¿El speaker de qué? De concurso de paellas de la calla. ¿Més de oliva? Otra fiesta. ¿Tú te imaginas yo de speaker de paellas? ¿De paellas? ¿Qué vas a hacer? Atención que pone el pollo. Ahora va el arroz. El arroz se pone a la derecha. Lo tira mal. Se cae. Ahora el pollo. Rebota el pollo. Ahora sí. Entonces... ¿Tú te imaginas la calle de oliva con el Paco Cardona de speaker? No. Esto triunfa. Un espectáculo. Esto triunfa. Esto triunfa. Bochornoso, pero espectáculo. Será la primera vez que hago de speaker una cosa que no sea el deporte. Bueno, mentira. Somos una asociación recreativa y cultural. Sí, has hecho speaker de... Deportiva. Siempre de deporte, ¿no? No, he hecho... Bueno, te he visto yo... De hecho, es un pase de modelos. ¿Dónde? ¿Cómo que un pase de modelos? Te lo prometo. Paco. De speaker. ¿Dónde? En Falcata. Paco. En hexágono. No, ¿dónde? ¿Dónde vino? Eso es de muchos años. Ya. En el Chesmil. En todos los... ¿Y tú sabes lo que era el Chesmil? Pues no. Suena muy mal. El Chesmil. Suena fatal. Perdona. ¿En lo que era fomento en la terraza? No. Lo que era el Mercadona del Paseo. Madre mía. Sí, el Mercadona del Paseo. Es una sala de fiesta que se llama Chesmil. Madre mía, Paco. Yo soy mayor. Ya, ya. La gente que te está viendo... En frente de lo que era la piscina cubierta de Gandía. No, no, no. El año antes de que cayó el pétalo a la delica de Gandía, creo. Sí, sí. Más o menos por ese año, ¿no? Yo no la vi. ¿Qué va a conocer? Si yo te impresa es con un loro. Pero que jovencitos sois todos. Paco, Paco, lo que estás contando de nuestra audiencia... El 10% de la audiencia a lo mejor lo ha visto. Ya lo sé, pero yo alguien lo habrá visto. Chesmil. Una sala de fiesta donde íbamos todos. A ver, Pile 43. Imagínate. Oye, tú que lo criticas todo o lo alabas. ¿Qué te han parecido las bandas del Tío Raporra? Ha cambiado mucho eso, ¿eh? Sí. Antes salían los de La Falla. Jijijijaja. Ah, no, los de Estudiantes. Estudiantes, Chiquetes, Chiquetes. Ahí salían Chiquetes. Sí, Chiquetes, Chiquetes. Hay de todo. Que alguno y pega todo. De alguno y pega todo. ¿Y qué te parece eso? Bien. Que disfruten los chavales. Pero es que algunos hacen cara así, mala cara y tal. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Van haciéndose selfies. Con gafas de sol. Gafas de sol. Del Tío Raporra. Sin la nariz porque me sienta mal. Pasa por un escaparate y se miran en el escaparate. Y cuando pasaba antes la banda de Pep Lloré, del Tío Raporra, de las callas. Eso era una risa. Eso era la buena. De Baren Bar. Pero todo es correcto. De Baren Bar. Todo cambia. Y acababa el Tío Raporra todos los mes bufats que hubo. Entonces dime la verdad. ¿A qué has venido? ¿Al programa o es que habías venido al Tío Raporra? He venido al Tío Raporra. Entonces me he encontrado por la calle a Fuster. Le digo, ¿dónde vas Rodor? Dice, me voy al programa de Puyo también. Y me he colado. Así me gusta. Que parezca un programa organizado. Me he colado. Encima además, ¿de qué has venido? Porque iba así. Porque esta camiseta me la regalaron. El martes no la traje porque me daba un poco de apuro. Pero hoy me la he puesto. Me la regalaron en la Cáceres de Huesos. Mi amigo de Los Ángeles, de Ale, me la regaló. ¿Hoy ya no te da apuro? No, hoy no. Porque hoy me he dicho que era lúdico festivo. Es que resulta que el otro día estuve hablando de Ale. Y entonces los de Ale le han mandado por Seúl. Le han dicho, póntela. ¿Cómo lo sabes? Póntela. Muy bien, Paco. Póntela y tal. ¿Puedo conseguir alguna cosa de Ale? Vónteme lo que dice. Si ya está. Si nos hicieras el favor. Sí, hombre, sí. Ville, empieza la liga en la Liga EVA el domingo a las 5 de la tarde. Váyate la marinera porque los jugadores van a volver aquí a las 10. Pues aún pueden disfrutar de la noche de la serie. Solo van a poder disfrutar de eso. Aunque tú crees que el jugador sale viernes, sábado. Eso va por generaciones y por equipos. Hay equipos que han salido. Que no perdonan Lona. Hay años muy buenos de bajo gesto de equipos. Sí, pero postpartido o prepartido. Prepartido no se suele salir. Se cuidan bastante últimamente. Es más difícil. Saldrán a cenar. Había una escapatoria hace 20 años. Sí, sí. Bueno, eso es otro tema. Pero ahora haces una cena y tal y te vas a casa. Una cena, si van todos juntos, pues se da todo por bueno, ¿no? Sí, claro. Pero así, culebreo, la verbena... No, yo creo que está muy concienciado. De todas formas, lo que te dije en el anterior programa que estuve, creo que tienen un equipo bastante superior al del año pasado, con lo cual... ¿Realmente lo crees? Sí. Creo que es un equipo más sólido porque Rafa Llopis y Bruno Soriano dan un salto de calidad sobre lo que teníamos. Al juego interior, sobre todo. Más rotación. No dependencia tanto de Vera, a lo mejor que también. Claro, es que Vera era un pilar fundamental y ahora tienes otro que es Bruno... Bruno no, perdón. Porja Soriano, que es otro jugador que es referente en la liga. Tenemos los dos mejores pibos posiblemente de toda la liga. Con lo cual, se confirma la tesis que viene defendiendo Paco Cardona en los últimos tiempos porque lleva un mes con la matraca de que no van a hacer la misma temporada que el año pasado y te referías a que la van a superar, Paco. Ya me has descubierto. De verdad, es que me lo cagas todo. No, me lo cagas todo. Santi, hay que cogerlo todo un poco con pinza. Santi, yo he dicho que no van a repetir la misma temporada. Sí, pero lo has dicho, si para bien o para mal. Es un flare. Ah, claro, no te jodas. Yo he dicho tipo salón. Yo he dicho que no van a hacer la misma temporada. O sea, una obviedad. Una obviedad. Y bueno, me voy a mojar. Porque está hoy Guille aquí. Ya, porque te reúnes con él. Antes de empezar, dime, Guille, lo que tengo que decir. Eso no vale. El año pasado consiguieron llegar a la fase de ascensos, ¿sí o no? Sí. Yo creo que este año no van a llegar. Sí, no. ¿Es fácil? Fácil no, pero es muy factible. Yo creo que hay tres equipos que se van a estar luchando por dos puestos. Bueno, entonces sí. Pero hay muchos murcianos este año de rival, ¿no? Sí, sí, hay muchos murcianos. Creo que hay cinco equipos. Son más complicados los murcianos de aquí, ¿no? Pero bueno, hay dos equipos, sobre todo murcianos, que yo personalmente, por lo que se ha movido el mercado, creo que van a dar mucha guerra. Uno es el Archena y el otro es el Ucán. Balneario Archena. El Balneario Archena, sí, señor. Y que ha cogido todo lo que ha pasado. El primer partido que me envió Paco Cardona de los primeros meses en la radio Archena. Y estaba Paco Meñana de presidente. ¿Tú has sido el Balneario Archena? Sí. ¿Has sido? Sí, sí. Yo también. Sí, sí. ¿Y no? ¿Ahora en serio? ¿Mi primer partido que me enviaste? Yo digo, si has sido al Balneario. Al Balneario no. Ah, yo sí. Pero ahora una cosa, yo que también he ido, ¿no te estresa eso del barro? No. ¿Te entierran ahí en barro? Tiene que estar ahí dos horas, perdón. Yo no lo cogí. Perdónenme, señorita. No. Esto dura mucho. Yo no lo cogí, Santi, eso. Yo lo que estaba agobiado es que estaba en una piscina, estoy lleno de gente, unas bolas por aquí. Sí, lo de las bolas. Sí, las bolitas. Y me salí, tío, porque estaba... Estresado. Digo, vengo aquí a relajarme y estoy estresado. Y me estáis tocando las bolas. Oye, ¿me puedes adelantar mi hora de masaje y tal? Digo, a ver a quién me pones, que yo soy quiro-masajista. Ah, bien, bien, no se preocupe. La verdad que fenomenal. Sí. La cenita allí, vinito. ¿Has visitado todos los balnearios de España? No, todos no. Solo he ido a ese, a ninguno más. Volviendo, Guille. Equipazo. Un equipo muy sólido, dependerá también a ver cómo se juntan y con entrenadores. Y ya te digo que Balneario Alchena ha acogido mucha gente de lo mejorcito que tenía el Jairis el año pasado, que el Jairis ya no está en la competición. Y más lo que tenía, con lo cual tiene un equipo bastante sólido. UCAM creo que también va a dar guerra, como siempre, de la edad. Y luego nosotros, que yo creo que somos como equipo los más sólidos. De hecho, el partido de la Lliga Valenciana del pasado sábado, ganamos físicamente a un equipo. Claro, fuimos jugando chino-chan hasta el descanso, pero en el momento que das el pasito de más de calidad, de defensa, el equipo... ¿Estás de acuerdo que juega otra Liga, el Gandía, contra este tipo de equipos? Contra el equipo... Villarreal, Piquenclare, tal... Muy superior. Sí, claro, es muy superior. Entonces, yo creo que juegan a otra velocidad, igual que pasaba el año pasado. Si os acordáis, el año pasado, el Gandía no dio el verdadero nivel hasta que no se encontró con equipos que eran de otro nivel. Entonces, contra los equipos, es muy complicado para un entrenador también, en mi opinión, jugar esos partidos. Porque te ves tan superior, tan superior, tan superior, que llega un momento en que dices, bueno, tal... Y inconscientemente los jugadores se relajan. Eso sí. Y es muy duro. Pero claro, al final van a Faves con Taez y... ¿Sería un fracaso no jugar a la víspera del debut, no jugar la fase de ascenso, Miguel? Hombre, tanto como fracaso... Yo creo que sí que van a jugar un fracaso. Pues sí, podría ser un fracaso por el equipazo que está diciendo Guillermo y yo. Mi pregunta desde la ignorancia es, ¿se ha reforzado también la dirección deportiva del club? Bueno, han fichado a... ¿Desde la ignorancia? Sí, sí, no sé. Es que me dicen que ven a entrar y salir más gente que Salva Gomar en... Sí, no, claro. Se da por oficial. Oficiosamente que César Bañuls... Oficiosamente es César Bañuls el que está... Ahí está, claro. Sí, sí, no lo esconde nadie. Salva Gomar está, pero como supervisor de lo que tal, no sé qué. Pero no creo que tenga decisión técnica demasiado, no sé exactamente, pero algo tendrá, pero no... ¿Que se da por hecho? El peso de la gestión deportiva yo creo que lo está llevando más César que otra persona en el club. Supongo que todo el mundo ayudará, como dijo la presidenta. No más preguntas, señoría. Puedes seguir el programa. Hombre, y eso va al poco, yo me alegro. Si estamos hablando de que se ha reforzado bien el equipo y César está en el asunto... Claro, y yo lo que venía diciendo él, para mí sí que es un fracaso si no se va a la fase de ascenso. Pues sí. Que no se suba ya es otro tema, pero que no vayamos a la fase de ascenso, aunque tengamos que luchar contra estos dos equipos... Bueno, pues primera piedra de toque en Domingo... No, no, no. Van de este grupo va uno y el segundo se la juega contra el segundo del otro grupo. Yo os digo a vosotros que es muy buen equipo, mejor y tal, pero le vamos a pasar canutas. Ya os lo digo. Es que este año estás negativo. Pero por algún tema económico no lo van a... No, no, porque me da miedo. Van a llevarse 8.000 euros que se aprobaron la semana pasada en el pleno. Pero bueno, yo creo que... Bueno, porque corresponden al playoff. Yo creo que el Gandía en estos dos tiempos no corre penuria económica. No es como hace 10 años o 12 años. Tienen desplazamientos a Murcia... Es verdad que van justitos. Es verdad. Tanto tengo, tanto gasto. Van poco justitos. Sí, pero bueno, no. Poco bastante. Pero según van diciendo, o sea, tú no fichas a Borja Soriano y a Rafael Opis, que lo traes de otro país, que supongo que querría volver el hombre, pero no los fichas y retienes a Vera que lo quería fichar el Valencia, el Godella para el Eplata y los retienes. O sea, hay mucho... no está tan claro. Mucho que decir. Bueno, el debut a las 5 de la tarde en Alicante. Estaremos pendientes, Paco, porque queremos que el equipo comience ganando un filial, Guille. Y los filiales siempre pueden ser capaces de lo mejor y de lo peor. Claro. Un filial siempre a la hora de... depende mucho de la generación que hayas pillado. Si pillas una generación potente de jugadores, y tanto aquí como el Valencia, te pueden buscar las cosquillas siempre, porque son jugadores que están acostumbrados a un nivel muy físico, sobre todo. Entonces, si te sube mucho el nivel del esto y están acertados cara a largo, al final esto es un deporte y puede ganar cualquiera. Gracias, Guille. Vamos a darle al fútbol, si te quieres quedar con nosotros encantado. Claro, como nos va a quedar. El partido se juega en el pavío en Florida-Babel, ¿no? Eso es. Pero una cosa que quiero decir. Los filiales en básquet no es como el fútbol. ¿No lo sabías de eso? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los filiales, la mayoría de básquet, comparados a los de fútbol, son más flojos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Guille? Son más flojos. Depende de la política que tenga el club. Eso es lo que lo marca. Siempre decían que los murcianos se dedicaban a los chavales a entrenar con el primer equipo y siempre tenían bajas, estaban en ese baile. No, a ver si me explico. Lo que quiero decir yo es que en fútbol un filial no es tan asequible, no es tan... Y en baloncesto, en básquet, creo que sí que es más asequible. ¿Es más asequible? Porque es muy largo el partido. Hay muchas fases, mucho tiempo que tienes que tener. Y ellos se caen. No sé lo que significa que se caen. Se caen porque no aguantan el ritmo del partido. Ah, bueno. La intensidad, igual todo el partido. Pero hay 12 para jugar y eso que juegan 5. A mí el UCAM me ha gustado muchísimo en los dos últimos años. Yo creo, tú has dicho estar ahí y tal. Yo creo que ese equipo debería de romper. Una temporada tiene que romper. El UCAM, es que claro, hay que ver que jugadores, si ha ido algún jugador, si han venido, no tenemos demasiada información sobre el equipo. Pero entendemos que UCAM es un equipo con un presupuesto que para nosotros es inalcanzable. Tiene jugadores que entrenan con el ACB. Y internacionales en las categorías de sus países. O sea, no hay color. Esto, si sabes que te van a dar guerra y contra él, principalmente, creo que es que nos vamos a jugar el primer puesto. Fútbol. El Gandía juega el domingo. Miguel Ángel salva con la obligación de ganar. Porque claro, si entramos en la dinámica de perder fuera y ganar en casa, no queda otra. Dos partidos consecutivos. Primero va a venir este domingo el filial de Levante. Hablando de filiales. En el fútbol, por cierto, te doy la razón. Levante C. ¿No? Levante C, Villarreal C. En fin, estos equipos, aquí tenemos que jugar contra un escalón más bajo. Pero, no, Levante C no. Con el filial de Levante, pero con la obligación, como te decía, de ganar. Porque son dos derrotas como visitante. Y en casa se tiene que hacer fuerte el equipo. Si no, se mete abajo. Sí, sobre todo. Porque ahora vienen dos partidos consecutivos en el estadio Guillermo Laue. Y sobre todo, ante dos rivales potentes. Como es el Levante, Unión Deportiva. Y el Atchaneta. Que llegan ahora, pues sería muy importante que el club de Fulgandía logre sumar al menos cuatro de los seis puntos para recuperar sensaciones y poder... No, ya firmaba yo. Firmas tú, Paco. Cuatro de seis. Atchaneta, Levante. ¡Buf! No. No lo firmo eso. ¿Por qué no? Yo firmo seis. Dos de dos. Seis puntos. Yo firmo eso. No, hombre, no te digo... ¿No te vale otra cosa? No. No. Porque no va a ser así. A ver si me entiendes. ¿Cómo va a ser? No va a ser así. Si tú empatas el primer partido en casa, al otro lo vas a perder. Entonces, no es así el tema. He dicho Levante, Fede. Parece mentira que tengáis kilómetros. Parece mentira los kilómetros que tenéis. O sea, si ganas uno, ganas el otro. Claro. Tienes muchas posibilidades de ganar el otro. ¿Vale? Y no perderlo. Si empatas el primer partido... Nervio. Lío. Y vas al agua el segundo partido. Entonces... Joder, pues, macho, me está pintando un panorama. No, todo. Puntadlo. Paco, apunto de cuatro puntos. No, no, no estoy hablando de la realidad. Si no la queréis ver, ya es otra cosa distinta. Pero que esto no es tan... Esto no son matemáticas. Eso no es tan fácil. Claro. Fisma cuatro puntos, Paco. Fisma cuatro puntos. Parece mentira. Hay que ver que seáis nuevos en esto. Vamos a escuchar qué dice el técnico Ferrandis sobre el próximo rival. Bueno, que son muy buenos, que van a venir a Gandía seguro por los tres puntos. Este tipo de retos es por los que vale la pena estar en tercera división. Es por lo que luchábamos el año pasado y lejos de tener un problema, lo que tenemos es unas ganas tremendas de trabajar durante la semana y de que llegue ya el partido contra ellos. Partido que se juega a las 12 del mediodía. ¿Tú opinas que eso va a influir? ¿Le influye a los del baloncesto cuando juegan por la mañana? Sobre todo en Murcia. Influye un poco, pero al final se acostumbran porque tú ya planificas la semana en función al horario normalmente. Es que no debería de afectar. Tendría que afectarle más al rival. Lo que tú dijiste el martes tiene su sentido común. Es decir, si tú entrenas por la mañana todos los días, juegas por la mañana. Pero es que es curioso. Es curioso. Pero luego no es así. La competición no es así. Luego a las 12 de la mañana el futbolista no tiene, aunque entrenar por la mañana, tiene costumbre, mucha costumbre de jugar por la tarde. De comer a las 12, jugar a las 4. Entonces le cambias, tiene que levantarse pronto. Muchos no saben cómo alimentarse para jugar a las 12 de la mañana. No comen lo suficientes. No saben a qué hora tienen que comer. Pero yo creo que eso en día, hoy en día ya no pasa, ¿no? Yo creo que hoy ya la dirección... ¿Y en día tiene dietista? No lo sé, pero tendrán unas normas establecidas. Nosotros lo teníamos y no éramos, o sea, éramos semiprofesionales, pero... Pero es que cada uno está en su casa. Ya, ya, claro, claro, que ir de concentración. Muy bien, muy bien. Pero tú marcas las pautas, claro. Yo, entrenador, digo, señores, a las 8 de la mañana todos en el comedor. 8 de la mañana. Claro. A las 12 jugamos. A las 10 de las 4, 9 y media, un pasito de activación y al campo. Pero como cada uno está en su casa... ¿Me entiendes? Es otro tema. Pero bueno, unas pautas se ponen... Ya, ya, ya. Bueno, esperemos que no influya en el rendimiento del equipo. Yo creo que no, porque están acostumbrados a entrenar toda la mañana. ¿Ni las ferias? A las 12, no. Ya no creo que la gente se vaya a escapar. Además, gente que estará pensando en el partido del domingo. Y por lo que estamos viendo de entrenamientos estos días, se le ve al equipo súper profesional. No veo chiquillería de otros equipos que se puedan hacer una escapadita de feria. No, hasta las 2, hasta las 3. No lo veo. Veo a gente de fuera, gente ya un poquito más veterana, más profesional, con cabecita. No, no, eso no lo van a hacer. Pero bueno. No, eso de salir al día... No, no lo van a hacer. Yo creo que van a ganar el domingo. Ni de coña. Van a ganar. Pues si ganan el domingo contra la seta, no van a perder. Mira lo que te digo. Yo creo que van a ganar. Pues ojalá, así sea, porque el calendario... No, 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 el lunes no nos vemos. Lunes fiesta. Es mi santo, espero que me hagas un regalo. Lunes fiesta, es verdad. En francés de borja. Y el del jefe. No puedes pagar de algo. No puedes pagar de algo. Pero escúchame, tú... ¿Que me hagas un regalito? Escúchame, tú que celebras. Francisco de Asís, Francisco de Padua, Francisco de Borja... Depende. Depende de quién me... No, no, es verdad. Tiene cuatro saltos. Pero depende. Depende. Es que sí me... No dices a nada que no. No. Te invita alguien o te felicita el día de San Francisco. Digo, sí, gracias. No, no, no. Tiene que pagar él y digo, no, ese es el atre. Ahí voy, ahí voy. A lo de aquí. Ahí voy, ahí voy. Lo quiero decir. Si tengo que invitar a alguien y digo, no, no. El mío es el atre. Es el atre. Sí, cuando me dice el atre, digo, ya pasad, es que era el... Pero ahí lo que marca es, ¿qué día te hacía el pastel tu madre? Yo no he celebrado, no, de verdad te lo digo, nunca he celebrado el santo, nunca. Porque antes era el 10 de octubre, luego lo he cambiado... Bueno, yo el cerebro, mi cumpleaños, siempre. Y no hago nada. ¿Qué es qué día? El día 10 de febrero. Está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos, cuántos? 66 tacos. Madre mía, Paco. Soy mayor, yo lo reconozco. ¿Qué voy a hacer? No, pero eso te lo digo. Llevo el día de yo arribar con tú. Llevo el día de yo arribar con tú. Como dice mi hija, hago hueladas. A veces hago hueladas. Sí. Y lo reconozco, pero ¿y quién no llega a hacer hueladas? Ya eres abuelo. Efectivamente. O sea que no hay más asunto. Bueno, pues yo creo que de tercera división está todo dicho. ¿Qué pasa en la font? Una cosa, perdona que os corte. Una cosa que quería preguntar que el martes se me fue de la cabeza. ¿Qué tal los arbitrajes en tercera división? Tercera no, pero en Liga Nacional están quejándose los entrenadores que van los árbitros con la escopeta preparada. Salen a 10 tarjetas por partido. ¿A por el Gandía o en todo? En general. Mucha tarjeta, mucha tarjeta amarilla. No, pero yo digo de tercera división. Yo no he oído queja. No, yo lo que he visto, yo he visto dos partidos de tercera división y bien. Cambia mucho el arbitraje de tercera a preferente. Es más consolidado, ¿no? Buf. Mucho ser. O sea, el árbitro de este hombre que suspendió, ¿lo ha vuelto a ver alguna vez más a un campo, no, verdad? No, pero el domingo en la font también tela, ¿eh? ¿Qué dices tú de preferente de tercera? Tela. Muy bien. Es que ves un partido preferente, ves un partido de tercera y los metrajes cambian de cielo a la tierra. Y la cosa se va. Bueno, el afón que juega hasta este fin de semana. Domingo a las 5. Contra. Olimpí de Seattle. Bueno, un rival, seguramente el más temible de la liga, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir, es el que encabeza ahora mismo la clasificación. Equipo descendido, equipo histórico, equipo que, además, con una buena masa social, que intenta... Tres victorias, un empate, aún no ha perdido. Te diré. Solamente ha encajado dos gols en contra, ha marcado tres a favor. Tremendo. Es un hueso duro de roe. Bueno, Salva Fuster, gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en esta última tertulia antes de las fiestas. Nos vamos a ver, por cierto, en el stand de Comarcal TV, del tertulión. Hay deporte en la calle ahora en la feria, ¿no? Bueno, perdona, perdona. Hay de todo. Habrá una vida de piloto. Hay de todo. Salva Fuster, yo no vamos a ir. ¿A dónde? Yo sí. Yo sí. ¿No me he dicho que te vayas a Madrid? Sí, pero yo vengo el domingo. Ah, bien el domingo. ¿Tú dónde estás? Me voy a hacer a Nevada. La reencarnación de Willy Fogg y Miguel Ángel. Tú sí que estarás, ¿no? Sí, sí. Vale, pues perfecto. Vamos a la feria. Tú has triunfado en la feria muchas veces. Contigo. No, en los 40. En la red, sí. No, con los 40, muchas veces. Sí, nos pasábamos bien. Eran otras épocas. Bueno, pues estaremos en el stand de Comarcal TV, en la feria. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Salva. Gracias, Cardona. Me ha gustado mucho esa camiseta. Guille, como siempre, un placer. Igualmente. Seguimos. Problemas capilares, alopecia, caída de cabello. En el Centro Capilar Gandía tenemos la solución para hombres y mujeres. Analizamos tu cabello y te damos un diagnóstico claro. Con la última tecnología en aparatología capilar. Te ofrecemos una solución garantizada. Recuerda que un tratamiento temprano mejora los resultados. Pide cita ahora. Primera visita y diagnóstico gratuitos. Centro Capilar Gandía. Avenida República Argentina 55, Primero Primera. 629-96-68-99. Centro Capilar Gandía. ¡Qué pena que se acaba el verano! Pena, pero si en Moi están de feria. ¿Cómo? ¿No te has enterado? En Moi tienen más de 200 Hyundai en entrega inmediata. Y eso no es todo. Lo mejor son los precios. Hasta 12.900 euros de descuento. Has oído bien. 200 Hyundai con entrega inmediata con hasta 12.900 euros de descuento. Pues me voy corriendo a la feria de Moi antes de que se acaben. Solo en Hyundai Moi Motor Gandía y Denia. ¡Supérate! ¡Consigue tu marca con la mejor tienda de deportes! Benjo Sport. Todo para el fútbol. Todo para el atletismo. Todo para el pádel. Todo para el deporte. Todo en ropa sport. Benjo Sport. Todo para ti. Para tu superación. Para tu marca. Benjo Sport. Líderes en deportes. Benjo Sport. En Paseo Germanías 3. Gandía. Seguimos en el tertulión. Nos quitamos de encima a la gente de la Guasa y el Cachondeo. Damos de nuevo. Recibimos a Guille Pérez. Hola, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes. Repasamos rápidamente para que la gente no se vaya a la feria sin saber lo que hay este fin de semana. Recordemos, insistimos, Gandía a las 12. El domingo, ¿qué tenemos en preferente que destacar? Destaco el Alberic Tabernes, sábado a las 5 de la tarde. Y luego el Olympic contra la Font el domingo a las 5 de la tarde. La Font, que recordemos, tiene por el comité de apelación, la razón, la verdad, no sé si absoluta, pero de momento que le da los 3 puntos en ese partido, son 6 puntos que le mantiene quinto. Juega ante el Olympic de Setiva, rival complicadete, Guillem. Muy complicado. Y Yacer, uno de los destacados de este equipo. Buen jugador, la verdad. Buen jugador, buen futbolista. Excompañero mío. Y excompañero tuyo. Le escuchamos sobre el papel, ahora mismo, que tiene el equipo ante este partido. Sabemos la idea que nos toca hacer, contra todo el histórico, con el Olympic de Setiva. Pero bueno, anem aixativando las ideas claras. L'equip está entrenando muy bien. Y después de la victoria contra el Muro, nos darán a esas alas para afrontar tanto este partido como los que venen. El Olympic, bueno, es un gran equipo y nosotros nos crecemos cuando venen estos sitios. Ya vamos a ver la temporada pasada, la FON contra los equipos de Dalba puntual, si no contra todos, contra casi todos. Y bueno, yo creo que tiene que ser un poquito ambiciosos y anemos a perder estos puntos. Claro que sí. Además del Taberno, de la FON también juega el Tabernes en esta jornada. Un partido de los que gustan a la afición ballera, porque se mide a un rival de mucha proximidad geográfica, Sí, el alberique el sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, estaremos muy pendientes a ver si sacan los tres puntos y continúan los dos equipos de la SAFOR en la parte alta. Efectivamente, están fenomenal. Está en cuarto y quinto en la tabla clasificatoria. En Liga Nacional, recordemos, hoy hay partido. Sí, hay partido a las 8 y media de la tarde. Suben del juvenil B tanto Ferran Puig como Alex Ferrer. Y también ya, bueno, tienen ficha B, pero realmente están formando parte de ese juvenil A. Víctor y Amaya. Porque hay muchísimas bajas. Pautur, Mario Feliu, Marcos, Vicente, Andón. En fin, muchísimas bajas. La gran día que no he podido concretar. Los dos fichajes que quería realizar esta semana. Uno era Rami. La Federación Balear no ha dado la baja. No ha dado el transfer y por lo tanto no va a poder estar, por lo menos esta semana. Y el otro jugador que querían firmar tampoco. Parece que hay dificultades para que el equipo de procedencia le dé la baja. Destácame partidos en primera y segunda regional, Guillem. Destaco el Benifaira Oliva. Un derbi, bueno, por cercanía quizá no, pero es un derbi de la Safor más o menos y de la Bay. Y bueno, lo destacamos el sábado a las 6 de la tarde. Luego también tenemos el Real contra el Pedreguer. Que juegan el sábado a las 6 y cuarto. Un Real que no se puede permitir otro tropezo. Son dos partidos perdidos en las dos primeras jornadas. Y es un equipo que en principio aspira a estar entre los primeros. Y luego ya en segunda regional destaco los dos partidos de los líderes, tanto de la Safor como del Beniopa. El Safor se mide al Benirredra el sábado a las 4, horario llamativo, a las 4 de la tarde. Sábado a las 4, es verdad. Y luego el Beniopa contra el Conde que jugará el domingo a las 6 de la tarde. Beniopa, Conde, otro de los partidos destacados por Guille Pérez en esta jornada. Además, en baloncesto tenemos partido, partidazo diría yo, el debut del Gandía en el encuentro que le va a medir al final del Centro de Alicante. En Alicante, suelen jugar en la Anuncia, van a jugar en el pabellón Mabel de Alicante. 5 de la tarde con la Vitola a la que va a acudir prácticamente todos los partidos. El conjunto de Alejandro Mesa de gran favorito. Borja Soriano, uno de los nuevos, nos hablaba así de este partido. Este fin de semana tenemos nuestro primer partido de Liga Regular y lo afrontamos con muchas ganas, mucha ilusión. Venimos de ganar la Liga Valenciana, así que tenemos un extra de confianza y motivación. Y bueno, también sabemos que esta Liga no es nada fácil. Cada partido va a ser complicado. Hay rivales importantes, así que bueno, a dar lo máximo de nosotros. Cada fin de semana y cada día en los entrenamientos. Bueno, pues con el baloncesto vamos poniendo el punto de final en esta jornada. Gracias, Guille. Muchas gracias. La jornada festiva, jornada de viernes y os deseamos que lo paséis bien. A los que estéis en Gandía o a los que vayáis a visitar la ciudad estos días, que disfrutéis, que lo paséis bien, que también disfrutéis del deporte y también de la radio y de la tele. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto de Deportes Cope Gandía, de Onda Nanja Cope, de Comarcal Televisión, sobre todo en YouTube. Buscáis Tertulión Gandía y ya aparecen los vídeos de todos los programas y nos podéis ver y escuchar prácticamente todos los días. El martes volvemos con más deporte, suerte a todos y felicidad en estos días de fiesta. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!